Tú, tú eres el imar y yo soy el metal Voy acercando y voy amando el plan Si no para cansarnos se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Tardo en mi sentido, van pidiendo más Sé que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Y despacito, quiero desnudarte a beso despacito Irme en las paredes de tu laberinto Y ser de tu cuerpo tu manuscrito Baby, quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Cuando tú me besas Con esa destreza Porque eres malicia Con delicadeza Y nos vamos pegando Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Genial, no, 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 no. Gracias por ver el video.